Un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Manny Boxing Channel y la esperada pelea entre Isaac Pitbull Cruz y Ryan García, la misma que comenzó en las redes sociales desde hace un tiempo y luego continuó cocinándose en los medios parece que vuelve a esfumarse por ahora recuerden que toda esta rivalidad comenzó luego de la buena actuación de Pitbull Cruz contra Yerbonta Davis en su penúltima pelea pues a pesar de haber sido derrotado llegó a la distancia y terminó muy bien e incluso en ciertos momentos puso en preocupaciones a Yerbonta fue entonces cuando Ryan García como es costumbre en él comenzó a criticar a Pitbull y a retarlo por las redes mientras que Pitbull tampoco se quedó callado comenzó todo esto a generar la posibilidad del encuentro que si de la olla le iba a pagar más que nadie que si solo fueron palabras y no hechos y en definitiva todo se fumó apareció la posibilidad de Pitbull contra el veterano Gamboa y la de Ryan García contra el africano Emanuel Tagó dos oponentes relativamente más cómodos después de ambos vencer respectivamente a estos rivales regresó la posibilidad de la pelea y el público comenzó a generar nuevamente esperanza para que esta vez si se hiciera el combate porque además de todo esto de modo oportuno el consejo mundial de boxeo hasta les había puesto un plazo para que los equipos se pusieran de acuerdo al avisarla como una pelea mandatoria del organismo pero cuando todo parecía ya posible debido a dicho aviso del organismo unas repentinas y recientes declaraciones de sin tipo manager de Pitbull cruz fueron como un cubo de agua fría lanzado al rostro de la gente vivo dijo que esa pelea no va por ahora y que los organismos establecen sus mandatorias sin consultar con los equipos de los boxeadores por tanto tal vez se haga en un futuro según sus palabras pero no harán caso a la mandatoria del consejo mundial de boxeo porque según el señor según gibbons ellos tienen fecha para agosto para pitbull cruz y aspiran a una pelea revancha con yerbonta davis o con el ganador entre este y roly romero el 28 de mayo en cierta fuente se refleja una gran decepción por parte de rayan garcía quien ya se preparaba para ese combate y ahora ha criticado al equipo de pitbull por evadirlo el caso es que ahora le tocó a él quedarse esperando pues él ha sido el protagonista otras veces al dejar peleas por determinadas situaciones sin embargo mi criterio no creo que la justificación de sin chivón sobre lo de una pelea en agosto contra yerbonta por show time sea tan fidedigna porque primeramente no creo que si vence yerbonta a roly romero que es lo que debe ocurrir más de uno en un 90 por ciento o más si vence yerbonta que luego vaya a hacer una pelea de revancha contra pitbull en agosto a sólo dos meses y pico después de su pelea con roly eso es casi imposible tal vez en otra fecha no pero no en agosto creo que realmente es el equipo del pitbull el que no lo quiere lanzar contra garcía en esa mandatoria dictada por el organismo yo pienso que contra garcía en una pelea de pitbull contra garcía vendería incluso más que contra yerbonta pero si ryan garcía tuvo planes la primera vez para pelear con taco parece que es pitbull o su equipo el que los tiene ahora y repito a ryan es a quien le va a tocar esperar no creo que el pitbull vuelva a pelear con davis y menos en agosto tal vez eso sea como una idea de jibo pero nada real lo mejor es que dejen de tirarse en las redes sobre todo rayan muchos retos y nada nada en concreto y en definitiva el chasco siempre es para el público para ese público que vuelve a ser víctima de las ilusiones hubiera sido esa una interesante pelea así pero recuerden que para mí el hubiera no existe parece que esta vez quien no la quiere es la gente de pitbull al menos por ahora gran decepción muchas gracias quiero saludar al amigo luis lópez al amigo anthony escalamare al amigo mind sound mc a los tres muchas bendiciones muy buenas tardes amigos recuerden que hoy tenemos la pelea en carson california por el título indiscutido de los super welters entre jermel charlo y brian castaño el argentino estaremos pendientes y luego debatiremos sobre ese combate nos vemos amigos